Amigos de Medio Tiempo, qué gusto saludarles. Nueve jornadas después, nueve fechas después, si les parece revisamos un poquito con calma la tabla de posiciones. Todos jugaron este fin de semana a favor de Monterrey. Los Rayados, sin disputar todavía su partido de la novena fecha, que es hoy por la noche, y que yo honestamente les recomiendo que vean, porque León-Monterrey puede ser un partidazo hoy en el Estadio León. Todos jugaron a favor de Monterrey porque Rayados sigue primer lugar general, 21 puntos tiene, gracias a siete ganados y solamente un perdido. Toluca ya es segundo, el equipo de Nacho Ambriz, cuidado con ellos en la liguilla, mucho cuidado. Tigres, empatado con Toluca, y Chivas, empatado con Tigres y con Toluca. Chivas es cuarto, solamente por diferencia de goles, pero el Guadalajara está peleando los puestos de arriba. Ya se dieron cuenta de que Chivas es el mejor visitante del torneo. Ese no es un tema menor, que el Guadalajara sea el mejor visitante no es un tema menor. Hasta el momento Paunovic y compañía están haciendo un gran trabajo. Luego viene el América, Pachuca que ayer perdió en Tijuana, Santos-León. Ahí van los ocho primeros, pero recuerden que califican 12. Yo les pediría que tengan mucho cuidado en las próximas fechas, tanto con Tijuana como con Cruz Azul. Dos equipos que ya decidieron hacer cambios radicales en su cuerpo técnico, porque Tijuana con Miguel Herrera va a pelear en serio, porque Cruz Azul con el Tuca va a pelear en serio. Y además están a escasos puntos de estar entre los ocho primeros del torneo. Entonces no creo que haya ningún problema para que veamos tanto a los Cholos como a la máquina cementera en la próxima liguilla del fútbol mexicano. Está todo muy apretado, muy cerrado, pero ojo, atención, mucho cuidado porque Monterrey está primero. Ojo con el Toluca, mucho ojo con el Toluca. Y yo sigo pensando que el León del Arcamón, si son más disciplinados y dejan de tener tantas expulsiones, puede ser un gran competidor de la liga. Veremos. Amigos de Medio Tiempo, soy André Marín. Les mando un gran abrazo y platicamos el día de mañana. Gracias.